Hola, hoy hablaremos de los posesivos en italiano. Mira, te voy a poner las cosas muy fáciles. Para el posesivo en italiano tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera, ¿quién es el propietario del objeto? Y la segunda, ¿cuál es el género y número del objeto del que estamos hablando? ¿De acuerdo? Ten en cuenta estas dos cosas y no te vas a equivocar. Vamos a ver. Número uno, cuando el propietario soy yo, en otras palabras, la persona io en italiano. Tenemos un gasto, ¿ok? Y puedo notar que la palabra gasto es una palabra singular masculina, ¿correcto? Entonces diremos, il mio gasto. Ahora, imagina que tenemos dos gatos. En esta ocasión se está hablando de un plural masculino. Entonces diremos, il mio gatti. ¿De acuerdo? Y ahora hablamos de una manzana. En este caso, manzana es un singular femenino, para lo cual se dice, la mía mela. Y por último, esta vez tenemos dos manzanas. Podemos notar que en esta ocasión es un plural femenino, para lo cual se dice, le mie me le. Entonces, resumiendo, cuando el propietario soy yo, digo, il mio, cuando se habla de un singular masculino, la mía, cuando se habla de un singular femenino, y miei, cuando se habla de un plural masculino, y le mie, cuando se habla de un plural femenino. Número dos, cuando el propietario eres tú, o mejor dicho, la persona tú, en italiano. Claro, tenemos un cane, y podemos notar que la palabra cane es un singular masculino. Entonces diremos, il tuo cane. ¿Y qué pasa si tenemos due cani? En este caso, estamos hablando de un plural masculino, y se tendrá que decir, il tuo cani. Ahora bien, tenemos una matita, y la palabra matita es singular femenina. Entonces se dice, la tua matita. ¿Y qué pasa ahora si tendríamos due matite? En este caso, es una palabra plural femenina, y se tendrá que decir, le tuve matite. Haciendo un pequeño resumen, se dice, il tuo, cuando se habla de un singular masculino, la tua, cuando se habla de un singular femenino, y tuoi, cuando se habla de un plural masculino, y le tuve, cuando se habla de un plural femenino. Ojo, cuando el propietario eres tú. Número tres, cuando el propietario es una tercera persona. Puede ser él, puede ser ella, puede ser María, puede ser Pedro. ¿De acuerdo? Tenemos un telecomando. Puedo notar que telecomando es una palabra singular masculina. Entonces yo diré, il suo telecomando. ¿Y qué pasa si tenemos due telecomandi? En este caso, esta palabra es plural masculina. Y tendré que decir, il suo telecomandi. Ahora bien, tengo una moneta. Esta palabra es singular femenina. Entonces tendré que decir, la sua moneta. ¿Y qué pasa si tengo due monete? En este caso, la palabra es plural femenina. Y tendré que decir, le sue monete. ¿De acuerdo? De nuevo, haciendo un pequeño resumen, se dice, il suo, cuando es singular masculino, la sua, cuando es singular femenino, y suoi, cuando es plural masculino, y le sue, cuando es plural femenino. Siempre que el propietario sea una tercera persona. ¿Correcto? Número cuatro, cuando el propietario somos nosotros. Es decir, la persona noi en italiano. En este caso, tenemos televisore. Puedo notar que la palabra es singular masculina. Entonces diremos, il nostro televisore. ¿Y qué pasa si tendríamos televisori? Bueno, pues en este caso, se dice, in nostri televisori. Porque es una palabra plural masculina. Ahora tenemos la palabra pianta. Puedo notar que es una palabra singular femenina. Entonces tendríamos que decir, la nostra pianta. ¿Y si la palabra fuera pianta? Bueno, es una palabra plural femenina. Entonces se tendría que decir, le nostre piante. ¿Correcto? Haciendo un pequeño resumen otra vez, se dice, il nostro, cuando se habla de un singular masculino. La nostra, cuando se habla de un singular femenino. In nostri, cuando se habla de un plural masculino. Y le nostre, cuando se habla de un plural femenino. Ojo, cuando el propietario somos nosotros. ¿De acuerdo? Número cinco. Cuando el propietario son ustedes. O como dicen en España, vosotros. Es decir, la persona voi en italiano. Ahora tenemos un capello. Entonces puedo notar que esta palabra es singular masculina. Y tendríamos que decir, il vostro capello. ¿Y qué pasa si la palabra fuera capelli? En este caso, la palabra es plural masculina. Y se dice, il vostro capelli. Continuando, tenemos la palabra scatola. En este caso, esta palabra es singular femenina. Tendremos que decir, la vostra scatola. Y si tuviéramos scatole, la palabra es plural femenina. Se tendrá que decir, le vostre scatole. ¿Correcto? Decimos, il vostro, cuando se habla de un singular masculino. La vostra, cuando se habla de un singular femenino. Y vostri, cuando se habla de un plural masculino. Y le vostre, cuando se habla de un plural femenino. Y por último, y no menos importante, cuando el propietario es la persona ellos. Es decir, dos terceras personas, pueden ser María Pedro, pueden ser Juan y Paola, etc. Son dos terceras personas. Entonces, en italiano sería la persona loro. ¿Ok? El propietario son dos personas o más. Recuérdalo. Ahora tenemos la palabra libro. Puedo notar que libro es singular masculino. Entonces se dice, il loro libro. Ojo, il loro libro. Porque el propietario son dos personas. ¿Y qué pasa si tengo la palabra libri? En este caso es un plural masculino. Tendré que decir, il loro libri. Il loro libri. Sigue siendo loro, lo único que cambia es el artículo. Mucho cuidado. Ahora tengo la palabra finestra. Puedo notar que esta palabra es singular femenina. Tendré que decir, la loro finestra. Ojo, la loro finestra. Cambia solo el artículo. ¿Y qué pasa si tengo la palabra finestre? En este caso es un plural femenino. Se dice, le loro finestre. Sigue siendo loro y lo que cambia es el artículo. Mucho cuidado con esta persona en específico. De nuevo, haciendo un resumen, se dice, il loro cuando se habla de un singular masculino, la loro cuando se habla de un singular femenino, il loro cuando se habla de un plural masculino, y le loro cuando se habla de un plural femenino. Por último, algunos detalles a tomar en cuenta. No se usa el artículo antes del posesivo cuando se habla de un miembro de la familia en singular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir il mio figlio. Lo correcto sería decir mio figlio. No se puede decir la mia madre. Se tendrá que decir mia madre. ¿Y por qué? Porque son miembros de la familia en singular. Recuérdalo. Con miembros de la familia en singular no se usa el artículo. Pero hay una pequeña excepción en esta regla. Escucha. Cuando hablamos de un miembro de la familia en singular, pero este está alterado, es decir, fratello mayore, fratellino, sorelina, en este caso, sí se puede usar el artículo. Por ejemplo, se dice il mio fratello mayore, la mia sorelina, il mio fratellino, incluso con la palabra mamma se acepta también el artículo. Y se podrá decir la mia mamma. ¿Por qué? Porque es una forma afectuosa de llamar a la madre. ¿Correcto? Solo una cosa más para terminar. Con la persona loro, es decir, cuando el propietario son dos terceras personas, el artículo va siempre. ¿Ok? Siempre. Porque no tendríamos cómo diferenciar si no estaría el artículo. Es decir, con la persona loro, sí se puede decir il loro filho, la loro sorella, il loro padre. ¿Ok? Perfecto. Hemos terminado. No te olvides. Mañana tenemos la parte práctica. Únete al grupo. Te espero por ahí. Hasta luego. Néstor. Méstor. Méstor. Gracias.